Aleluya Señor Mi corazón te alaba de Dios Mi corazón te alabo Padre Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que yo canto para ti Señor Mi corazón te quiere expresar Hoy lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que yo canto para ti Señor Te alabaré Mi salvador porque eres digno de adoración Te alabaré Mi salvador porque eres digno de adoración Aleluya Señor Recibe nuestra adoración Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias amado Mi corazón te quiere expresar Hoy lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que yo canto para ti Señor Es lo que yo canto para ti Señor Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mi salvador porque eres digno de adoración Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Gracias 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 por ver el video.